Bien lo recuerdo que te conocí Así suele ser la vida Un día cambia todo Fue instinto feliz Mirarte a los ojos Y dejar de sufrir Sé que ya es tarde Pero algo que un día comprendí Era feliz contigo Viviendo cerca de mí Y hoy no estás aquí Y esto lo reconozco Soy yo la que me he equivocado Estoy nadando en el fondo De lo que hemos arrastrado Y espero que este río También llegue al mar Este momento lo quiero tomar Dame una oportunidad Para decirte lo que siento Decirte lo que siento Sé que es difícil volver a empezar Dame una oportunidad Para decirte que te quiero Decirte que te quiero Sé que te dije Yo estaría bien Viviendo mi vida sola Lejos de lo nuestro Hoy quiero decir Salgamos de aquí Y volvamos a empezar Y sé que te escondes Pero yo te vi En medio de la corriente Sintiéndote solo El mundo es difícil Toma mi mano Vamos hacia allá Y esto lo reconozco Soy yo la que me he equivocado Estoy nadando en el fondo De lo que hemos arrastrado Y espero que este río También llegue al mar Que frágil que se vuelve Todo sin hablar Este momento lo quiero tomar Dame una oportunidad Para decirte lo que siento Decirte lo que siento Sé que es difícil volver a empezar Dame una oportunidad Para decirte que te quiero Decirte que te quiero Este momento lo quiero tomar Dame una oportunidad Para decirte que te quiero Decirte que te quiero Sé que ya es tarde Pero tengo algo que te quiero decir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video